Este es un video para los amigos mochileros del grupo de Facebook y bueno, ahorita nos encontramos en el kilómetro 31 para quienes vieron la película jajaja, yo no, este, no, porque es de miedo y luego sueño feo, sueño pesadillas no, nos encontramos en la carretera al desierto de los leones hicimos una escala técnica para que ustedes puedan apreciar ahorita la neblina son las 5 de la tarde y bueno, debido a los huracanes que han azotado últimamente tanto el Golfo de México, bueno, no han llegado por el Pacífico todavía pero en el Golfo sí, la Florida, en Miami, todo el rollo, pues nada más vean que chulada se ve muy bonito, la neblina está pues prácticamente cubriendo todo lo que es este paraje rumbo al desierto de los leones, la verdad es que se ve impactante la neblina porque aunque son las 5 de la tarde y por el mes del año pues debería haber ahorita pues como que todavía mucho sol sin embargo, pues la neblina está prácticamente cubriendo la carretera y está pues casi casi oscuro, se ve muy bonito, se los quería compartir y bueno, ya en algunos otros videos vamos a publicar pues otros lugares también igual de bonitos, igual de atractivos, por lo pronto es todo nos despedimos, saludos George, ¿dónde estás? aquí estoy, saludos ah, sí no me veo porque la neblina está muy fuerte ok, ok, ok pues nos estamos viendo, hasta la próxima, mochilero, saludos